¿Sabías que los accidentes de tránsito generan muchos inconvenientes como neurotraumas y también generan neurointensivos traumas que debemos tratar y saber tratar? Pero hoy vamos a estar hablando de este tema tan interesante porque lamentablemente a través de golpes, de caídas y también de accidentes de tránsito realizan algunos traumas cráneoencefálicos, también cráneo faciales y traumas en la columna vertebral. Vamos a identificar un poco acerca de qué es esto y si los profesionales de la salud están preparados para atender a los pacientes con esta situación cuando se presentan. Bienvenidos, estamos en Como en Casa, soy Zulma Muñoz y les doy la más cordial bienvenida. Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy en vivo a través del canal C y a través de mi página de Facebook Como en Casa con Zulma Muñoz. Quiero contarles que hoy está aquí al lado mío el doctor José Luis Castillo que está acompañándonos en esta tarde. Hoy es nuestra primera transmisión, doctor, en vivo a través del canal C y bueno, estamos aquí adecuándonos para darle la bienvenida. Quiero contarles que él es el director de la unidad de cuidados intensivos de Valle Salud IPS y que nos va a estar hablando un poco acerca de medicina crítica y el cuidado intensivo. Doctor, bienvenido. Zulma, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación. Estoy realmente muy contento de estarte acompañando hoy. Bueno, y yo contentísima también de estar a esta hora con todos ustedes, nuestros seguidores. Quiero indicarles a ustedes que los pueden seguir también a la clínica Valle Salud IPS en las redes sociales de esta forma, arroba Valle Salud IPS y se pueden poner en contacto con todos los servicios de la clínica. Pero hoy vamos a hablar de un tema en especial, doctor. ¿Qué es esto de la medicina intensiva? Gracias, Zulma. La medicina crítica del cuidado intensivo es una especialidad médica que se encarga de diagnosticar, realizar la monitoría y soporte. Aparte de eso, el tratamiento y rehabilitación de los pacientes que tienen las patologías o las enfermedades más graves, tanto enfermedades traumáticas o patologías traumáticas como las enfermedades médicas. Bueno, doctor, pero cuando me llamó Eliana y me dijo, bueno, tengo al doctor que tiene un simposio, que tiene una actividad para desarrollar, yo decía, ¿medicina interna o intensiva? Es intensiva. Es intensiva, sí, bueno. ¿Y cuál es la función, doctor? Hay diferentes especialidades clínicas, la medicina interna es una de ellas, la medicina intensiva, medicina crítica del cuidado intensivo es una segunda especialidad médica. Nosotros nos encargamos de manejar las unidades de cuidado intensivo y de esta manera con un grupo multidisciplinario porque nosotros no nos encargamos de todo. Por supuesto, el resultado concentrado en el paciente, el mejor resultado del paciente se da cuando tenemos un equipo multidisciplinario formado por médicos especialistas, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, químicos farmacéuticos, fonoaudiólogos, psicólogos, en fin, es un grupo multidisciplinario muy intensivo, como lo dice la especialidad, que se concentra en el diagnóstico del paciente con patologías más graves, en darles un soporte, una monitoría estricta y poder dirigir las terapias hacia su buena recuperación temprana y evitar las secuelas a mediano y largo plazo. Eso hacemos las personas que trabajamos en la unidad de cuidado intensivo. Ok, bueno doctor, entonces eso quiere decir que cuando una persona sufre un accidente, por ejemplo, ahora extra micrófonos hablábamos de la alta, el alto índice de accidentes de tránsito, pasan primero por la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? O depende del trauma. Depende de la severidad que tenga el paciente. Bueno, si hablamos de números, de datos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos dice que entre enero y agosto del 2018 han fallecido alrededor de 4.300 personas víctimas de accidentes de tránsito en Colombia. La mitad de ellos tienen que ver con motocicleta, un 25% de ellos peatones. Si hablamos del Valle del Cauca, esas mismas estadísticas nos hablan de 530 personas y en Cali en ese periodo 230 personas, un número muy importante. Si nos miramos los mismos datos, el año pasado en el 2017 nos dice la Agencia Nacional de Seguridad Vial que entre 35.000 y 40 personas tuvieron algún tipo de lesiones en un accidente de tránsito. Es un número muy, muy, muy importante. De acuerdo al tipo de trauma que tenga el paciente, pues de esa manera se deben manejar. Los pacientes menos complejos o con traumas menos complejos, menos graves, pues no tienen que pasar por la unidad de cuidado intensivo. Muy seguramente van a los servicios de urgencias especializados del país, pasan por cirugía, quizá hospitalización. Pero los pacientes más graves que tienen un trauma más severo, trauma de alta energía, trauma que comprometen varios sistemas y dentro de ellos los pacientes tienen trauma en su cabeza o en su columna cervical, que son pacientes con trauma cráneo encefálico o cráneo cervical, son pacientes que deben pasar para la unidad de cuidado intensivo porque necesita un manejo, como lo dice su nombre, intenso de un grupo multidisciplinario que se enfoque en las lesiones que tienen y que puedan rehabilitarlos de manera temprana y dar el soporte para disminuir no solamente la mortalidad en ellos, sino sobre todo las secuelas a mediano y largo plazo. Bueno, pues muy interesante lo que nos está comentando, doctor, porque entonces me surge una pregunta. Los profesionales de la salud como los paramédicos, los enfermeros, de pronto los terapeutas, ¿están capacitados para atender a este tipo de pacientes con estos traumas? Bueno, tu pregunta es muy interesante. Nosotros tenemos un sistema médico en la ciudad muy capacitado desde el personal de salud profesional y el personal auxiliar realmente es un personal capacitado y comprometido por el bienestar, por la recuperación y por la atención de nuestros pacientes, tanto de trauma como no trauma. Tenemos clínicas de alto nivel de atención, las conocemos y realmente tenemos dónde, tenemos cómo responder a esas patologías, esas enfermedades y esos accidentes. Cuando usted me pregunta si estamos capacitados, yo creo que sí, tenemos personas capacitadas, entrenadas, pero la medicina tiene un cambio agigantado día a día. La investigación, las publicaciones realmente son muy grandes y difícilmente uno puede permanecer actualizado de cada uno de los temas. O se dedica usted a una parte para probablemente especializarse, pero realmente la cantidad de información es muy grande. Por eso es que los médicos vamos a simposios, hacemos reducciones académicas donde pues tratamos de estar al día en la atención de nuestros pacientes. Qué bueno. Además, doctor, hoy en día con tanta tecnología, con tanta información, yo pienso que debemos estarnos actualizando constantemente. Entonces, los profesionales que de pronto dicen, bueno, yo estoy bien, pero quiero actualizarme o todavía no estoy capacitado y quiero capacitarme, ¿qué deben hacer? Bueno, primero está la motivación en uno. Hay muchos espacios para ellos, académicos. Nosotros venimos a invitarlos a un espacio muy especial el día de hoy. Es para dentro de 10 días. Viernes 13, viernes 23 de noviembre, viernes 23 de noviembre, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, estaremos reunidos con un grupo de expertos en el neurotramo del neurointensivo. En nuestro segundo simposio de neurotramo y neurointensivo que organiza la Clínica Valle de Salud de Cali. El primero fue el año pasado. Tuvimos una asistencia muy, muy interesante de 250 personas. Tenemos proyectados para este año, dentro de 10 días, una asistencia de 350 personas. Invitamos a los médicos generales, médicos especialistas, terapeutas respiratorios, fisioterapeutas, fonaudiólogos, auxiliares de enfermería, enfermeros profesionales, que nos acompañan en este simposio, viernes 23 de noviembre, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a tener conferencistas internacionales, como el doctor Bullock, de la Universidad de Miami, el doctor Paiva, de la Universidad de Sao Pablo. Va a estar con nosotros el doctor André Rubiano, que es un neurocirujano colombiano, que trabaja con nosotros en Valle Salud y de un reconocimiento internacional. Vamos a tener videoconferencias con la OMS, con la Universidad de Utah, la Universidad de Cambridge y, además de ello, otros conferencistas internacionales, como el doctor Carreño, que viene de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Un grupo muy especializado, interesado en estar al día en el neurotrauma y el neurointensivo. Aprovechamos hoy que tenemos ya el segundo simposio, la segunda versión. Vamos a hacer nuestro primer simposio, en la misma fecha, dirigido a enfermería. O sea que es una propuesta muy interesante que abarca gran cantidad de los especialistas o de las personas que pueden estar interesados en este tema y pues ahí los esperamos a todos. Bueno, pues yo quiero invitar a toda la gente que nos está viendo en este momento. Si esta información les parece interesante, importante, pues ya saben qué tienen que hacer. Dar el dedito de me gusta, compartir, dejar sus comentarios, seguir a este evento tan maravilloso que está organizando la clínica Valle Salud o IPS y, además, pues inscribirse. ¿Dónde deben hacer la inscripción, doctor? Claro que sí. En nuestra página www.vallesaludips.com, www.vallesaludips.com, está el enlace para inscripciones. Son 350 cupos, no tiene ningún costo, pero obviamente son cupos limitados. Ya tenemos alrededor de 300 inscritos, así que los interesados esperamos que se inscriban lo más pronto posible, porque realmente el programa está muy, muy interesante, muy académico, un buen número de talleres para el personal de enfermería. Así que los esperamos a todos que estén interesados en este tema tan interesante para nosotros. Pues, doctor, yo pienso que si no aprovechan esta oportunidad, porque es gratis, tiene unos invitados nacionales e internacionales, como nos acaba de decir el doctor, con una información que es valiosísima y, pues, yo quiero invitarles, entonces, para que sigan este evento. Recuerden, el simposio que se realizará es el viernes 23 de noviembre de 7 a 6 de la tarde en el Hotel Intercontinental. Nuevamente, doctor, recuérdele a la gente que nos está viendo en este momento la página. Claro que sí, Zulma, la página es www.vallesaludips.com, www.vallesaludips.com. En los próximos días van a encontrar también el programa ahí instalado, colgado, que lo pueden revisar los temas, los horarios y en esta página, pues, está el enlace para su inscripción. Los esperamos, pues, a todos, como hablábamos un minuto atrás. Bueno, me estaban preguntando, doctor, las personas que de pronto no tuvieron una buena atención después de un accidente, de una caída, ¿qué pasa allí? Bueno, independiente de la buena o no atención, pues, los pacientes que se traumatizan en un accidente de tránsito, los tienen traumas graves, especialmente los que tienen trauma en la cabeza o en la columna, tienen posibilidad muy alta de fallecer y los que no fallecen tienen posibilidad muy alta de quedar con secuelas importantes. Para eso ya existen directrices de la OMS, cuando hablan de accidentes de tráfico. Dicen que si uno en la ciudad conduce por encima de 50 kilómetros por hora, aumentan un 1% la probabilidad de un accidente de tránsito, 3% en aumentar las lesiones. O sea, que en teoría deberíamos tener una velocidad de desplazamiento alrededor de ello. Segundo, recomiendan ellos para prevenir ese tipo de lesiones que quienes vayan en motocicleta, utilicen un casco de buena calidad que les cubra la cara. También eso previene las lesiones. Recomiendan como tercero no consumir con nada de licor, pues, en su interior. Tienen los valores mínimos para ello. El uso de cinturones de seguridad, tanto los que van adelante como los que van atrás. El uso de cinturones y de sillas especiales para las personas, los bebés, los menores de edad, previenen esas lesiones en accidentes de tránsito. Por otro lado, el tener un sistema médico de emergencia que responda de manera adecuada, un sistema prehospitalario que responda de manera adecuada y que traslade a los pacientes más graves a los centros médicos con mayor complejidad o con mayores recursos y los menos graves a los sitios que no tengan tanto recurso. Todas estas medidas que quizás no suenen muy del otro mundo, pero que si se hacen adecuadamente, definitivamente previenen esas lesiones tan severas que van a llevar o a la muerte o incluso a veces que puede ser peor que eso, que son secuelas muy graves a mediano y largo plazo. Secuelas que comprometen al paciente, en primer lugar, a los cuidadores, a los que están alrededor de él, a la familia, la dinámica de la familia cambia como tal. Y pues si hablamos de la sociedad también se afecta porque difícilmente va a volver a reincorporarse a su vida laboral como antes o va a pasar mucho tiempo para ello. O sea que el trauma como tal, y si hablamos en este caso de trauma en accidente de tránsito, impacta todas esas esferas, al paciente, a la familia, al núcleo familiar, toda su familia, a los cuidadores y a la sociedad. Muy bien. Isabel, se le escapó una, doctor, que ayer casualmente tuve que decirle a un conductor de Uber, por favor, deje de hablar por celular mientras está conduciendo. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque se pierde la atención en lo que se está haciendo, se pierde la atención en la conducción del vehículo y se vienen pues accidentes secundarios a ello. Bueno, doctor, pues yo le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación, de que esté aquí como en casa. ¿Cómo se sintió? ¿Como en casa? Como en casa, como en casa. ¿Se le fueron los nervios? Lo compartimos, ¿verdad? Un poco nervioso cuando arrancamos, pero muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy contento de estar aquí y ojalá me vuelvas a invitar. Claro que sí, doctor. Bueno, ya matamos los nervios de nuestra primera vez, bueno, de mi primera vez aquí nuevamente a través de las cámaras de Canal C. Y bueno, doctor, le deseo mucho éxito recordarle a todos los profesionales de la salud que este evento hay que tomarlo, hay que asistir. Vamos a la acción y pues esa acción es dar un clic en la página de este evento y ya, inscribirse, totalmente gratis. Si no te capacitas en ese momento es porque realmente no lo quieres. Doctor, feliz tarde. Zulma, muchísimas gracias, igualmente para ti, muy amable. Gracias. Bueno, recuerden entonces, si les gustó este programa, esto que acabamos de compartir, simplemente tienes que darle me gusta, deja tus comentarios, comparte, y bueno, ya vemos qué vamos a hacer con toda esta información. Por ahora, me despido y ya regreso con más invitados y más temas aquí en Como en Casa. ¡Gracias!